y lo que es más el valor de esta resolución. Pero para cuantos contraritas que no piensan mayor en el progreso, en el desarrollo, ya, lógicamente les parece mal. Hay que apoyar a las autoridades que queremos trabajar y que hemos demostrado trabajo. Yo sí hablo con fundamento. Como concejal, como gobernador, como rector y hoy como asambleísta. Yo les invito a que vean un video y que sería el testigo fiel de lo que dice no solamente el asambleísta Cruz, sino muchos asambleístas y la gente extranjera. Por favor, les invito a que vean el video. Muchas gracias.